Gente que tal, como están? Espero que ustedes se encuentren muy bien. Bueno pues esta noche estoy utilizando un poco de La ayuda técnica de mi teléfono celular, el flash de la cámara. Ya me voy a comprar uno de estos aros de luz Para poder dar mejor calidad y hacer videos de noche. Generalmente los videos los hago de día porque Pues está la luz del sol y se ve mejor Y cosas así, no? Pero ¿Para qué estoy haciendo este video? Bueno Primero que nada para saludarles y espero que ustedes se encuentren bien Que estén muy bien, que estén bien de salud, cuídense mucho ahorita con esta cuestión del coronavirus A mi ya me dio, pues ya los últimos dos videos del canal, uno fue donde me vacuné El otro donde pues relaté mi experiencia Y por aquella persona que pudiera tener la duda de ¿Y qué te has hecho mi estimado? ¿Qué te has hecho? ¿Estás perdido? ¿Has dejado YouTube? No, para nada Simple y sencillamente que pues bueno Este video es más que nada para los suscriptores o por alguna persona que llegue a ver Al canal. Verás, pues últimamente desde el mes de agosto Pues me he estado dedicando a hacer videos, sí, pero no para YouTube Más bien para una plataforma que pues tomó mucha popularidad ahorita con la pandemia Que es el TikTok Esta cuenta de TikTok, yo me la hice en 2020 Pero realmente nada más lo utilizaba para ver contenido No para subir videos ni nada De hecho, en las primeras ocasiones o veces que utilicé el TikTok para subir algún video cortito Era de pues alguna nubecita, ¿no? De la playa, cositas así Y un poquito de audio La verdad no me llamaba mucho la atención subir videos a TikTok Porque primero que nada Daba muy poco tiempo para grabar, 30 segundos Ni siquiera llegaba al minuto Si llegaba al minuto, pues era muy poco tiempo Y yo soy una persona que hablo así muy despacio Muy lento Muy campechaneadamente Así que pues no Y eso de estar corte y corte y corte Porque hace un año los videos eran mucho De estoy muy bien Corta Y ¿cómo están? Y corta Y ¿sabes tú qué? Y corta Y así Es un formato muy cansado Y de mucha Desde mi propia opinión Mucha de flojera, la verdad Porque eso está dale, dale, dale Y sobre todo que lo hacían desde el celular Porque evidentemente no hay un video O perdón, no hay un programa O para estar editando desde el celular Que puede que haya puro Lo voy a repetir Son esta clase de cosas Que yo decía Como que tenía resistencia Para subir contenido Sin embargo en una ocasión Me di cuenta que Pues no solamente eran Cosas muy aleatorias Sino que había gente que subía Videos de música, de arte De política, de ciencia, literatura Medicina, psicología Este Bailes Y un montón de cosas Bastante interesantes Que yo decía ¡Wow! Inclusive Algo muy bueno Aquí del TikTok Es que hay ciertas cosas Que nunca había visto Cosas que en YouTube Me imagino Porque pues ya tengo Un perfil predestinado O predeterminado Perdón Pues ya YouTube No me manda esa clase de videos Pero aquí en TikTok Sí, cosas que yo Nunca había visto Y pues está muy interesante Está muy padre La verdad Así que dije ¿Por qué no? Voy a subir contenido Más o menos Con el formato de YouTube No lo había hecho Hasta que Luego TikTok dio la opción De subir videos A tres minutos Porque nada más Daban un minuto Para subir contenido Entonces dije yo ¡Ned! ¿Qué voy a decir en un minuto? Ese formato Que muchos hacen No, la verdad no me gusta No me gustaba ese formato Por eso no subía En parte Sin embargo Luego me empecé A empapar un poquito En el tema No mucho Y dije ¡Ah, mira! Pues le puedes poner música A esto Ah, ok Es como Como un Como un editor Ya en el propio En el propio Este En la propia plataforma Cosa que También tiene YouTube Pero lo fue evolucionando Poco a poco Y no es tan accesible Porque El TikTok Lo accesa directamente Con el celular Entonces no hay Tanto problema ahí Sin embargo Pues Bueno De todo ahí En la niña del señor ¿No? Esa es mi opinión Por eso es que dije ¿Sabes qué? Voy a empezar a subir contenido Y hablar de temas Que a mí me gustan hablar Y ya lo empecé a subir Vi el dimensionamiento Y todas estas cosas Así Y Me está gustando La verdad me está gustando El formato Y me he dedicado a subir A videos a TikTok Ahí estoy como Julián Sosa 30 Algo así Julián Sosa Es más Ni siquiera me puse Opiniones y más Con Julián Sosa En TikTok Creo que porque no estaba La función O O la opción disponible Subo videos Generalmente De temas de dinero Temas de dinero El valor del dinero Economía Cosas por el estilo Cosas que también Hacía en este canal O que Cosas que también Llegué a hacer En este canal Pero Que pues me limité Y como realmente Pues nada más Es prender la cámara Del celular Y poner a grabar Te pones aquí el micrófono Es el mismo micrófono Que utilizo Entonces Me libera mucha carga Porque Como ya saben En este canal de YouTube Pues aquí si hay que Pues grabar Y tal O sea Time lab Etcétera 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 Tienes que Luego descargar Por ejemplo En la cámara Ahorita tengo que Sacar La tarjeta Pasarla A la computadora Descargarla Y ponerme a editar Y renderizar Etcétera Etcétera O sea Es más laborioso Claro El trabajo al final Puede llegar a quedar Mucho mejor Que en un video De TikTok Pero pues Es por eso Así que Si se preguntan Pues eso es lo que He estado haciendo Que si voy a volver A subir videos acá Pues claro que sí Solamente que Pues estoy viendo A ver Cómo lidiar Con esta parte Porque realmente No puedes ir a ningún lado No puedes grabar nada No puedes salir nada He querido grabar Por ejemplo Aquí en Sugar Carmen Videos de Por ejemplo ¿Cómo se llama? El jardín botánico Pero está cerrado O he querido a tal lado Y está cerrado No tienes acceso Y cositas así Por el estilo Que pues Te quitan muchas ganas De salir a grabar Como tal Entonces pues Mejor me quedo en casa Y me pongo a hacer Algún video en TikTok Que pues ahí ¿No? TikTok Que es el nombre Suena muy No sé Muy curioso Y pues como todo Esa plataforma También tiene polémicas Y la gente que se pelea De hecho La gente es muy Es muy sensible En YouTube también Pero acá es más sensible Como obviamente Todo se maneja desde el celular Entonces está ahí Dale, dale, dale Eso y que Pues Se ve que son personas Que pues que no tienen Mucho tiempo Haciendo video Y no estoy haciendo Estoy hablando De que Ah, llevas toda una vida No, no, no Pero Son gente que Se ve que la mayoría Tienen meses O un par de tiempo Ahí, ¿no? Tal vez un par de años Así Entonces Y han tenido Un crecimiento Muy rápido Entonces como que Uh, se marean un poco Igual aquí en YouTube pasa También la gente Igual a veces se marea un poco Y así Eso en general A cualquier ser humano Le puede pasar Afortunadamente Este Pues Algunos sí les pasa Otros no Y así Entonces ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te cuente? Y pues nada Básicamente Pues eso era lo que Les quería contar Pues ahí Para estar en contacto Y próximamente Espero salir Y grabar En el exterior Donde todavía no lo sé Porque Pues ahí Este Como que luego No te dejan grabar Hay un festival Me parece En Noviembre Ahorita en noviembre Que dentro Del 5 al 7 De 7 al 9 Algo así Que va a ser En una explanada Este Y pues quiero ir a grabar Que es Un festival Creo que del camarón Algo así Ya esta vez Si quisiera ir a comer La verdad Porque la vez pasada No comía nada Me tomé una cerveza Y ya subo todo Entonces pues Así Espero estar Mucho mejor que ahorita Y pues nada Les mando Un abrazo Que estén muy bien Cuídense mucho Y pues nos estamos viendo Igual y subo videos Este Más así Pero bueno Ya veremos Yo espero que sí Yo espero que sí Porque la verdad es que Así como que No subir videos Como que No te creas No te creas No subir videos A YouTube Como que Ah mi YouTube Pues sí De momento Estamos ahorita en TikTok Si quieren ir a ver Este Videos allá Pues Con Julián Sosa Julián Sosa 30 Me parece algo así Si no A mí me van a ver El hocico Me van a ver la cara Y todo ahí Y así Bueno Cuídense mucho Que estés Cuídense mucho Y que estén muy bien Ya saben No olviden darle like Compartir todas esas cosas Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 chau